Música Bueno pues tiempo ya de entrevista tal y como ya les habíamos adelantado hoy iniciamos conversación en este caso con el concejal de coalición canaria en el ayuntamiento de Arrecife responsable de las áreas en este caso de urbanismo y de empleo con Emacio Cabrera muy buenas tardes Macio Muy buenas tardes Muy buenas tardes y muy bienvenido Muchas gracias por la invitación Macio, vamos a hablar de diferentes asuntos que tienen que ver con las áreas que gestionas evidentemente pero por actualidad básicamente yo creo que una de las noticias que hemos recibido recientemente es el anuncio de esas nuevas licencias que tienen que ver con esas, creo recordar 25 viviendas si no ahora me corrige claro, veíamos estas noticias y cuando siempre se habla de, siempre que hablamos de vivienda siempre que se trata este asunto con los ayuntamientos siempre dicen claro, pero es que tenemos competencias muy limitadas, es que podemos hacer pequeñas, muy pequeñas cosas en este caso, ¿de qué se tratan estas licencias y qué es lo que va a conseguir en la capital en este caso? Sí, en este caso aprobamos, el anuncio que hacíamos era la aprobación en junta de gobierno de licencia para, sí, para creo que eran 25 nuevas viviendas en la capital también semanas pasadas llevábamos a junta de gobierno y aprobamos también junta de gobierno licencia para algo más de 30 y pico viviendas y bueno, Arrecife son, como decíamos, muy buenas noticias son viviendas de titularidad privada y de iniciativa privada pero que es uno de los objetivos que nos hemos puesto desde el área de urbanismo y este grupo de gobierno la agilización y la aceleración para conceder licencias de este tipo licencias sobre todo comerciales y de viviendas de nueva construcción que sabemos la problemática que existe en Lanzarote, en Canarias en Arrecife en particular con la vivienda y la crisis habitacional que estamos sufriendo entonces pues noticias como esta son bienvenidas y de agradecer primero que exista iniciativa privada para construirla y nosotros por la parte que nos toca intentar ayudar y agilizar de hecho así lo estamos haciendo desde oficina técnica con la incorporación de nuevos técnicos, de nuevos administrativos y auxiliares para intentar agilizar y ayudar en todo lo posible a disminuir los plazos de concesión de licencias que venían siendo muy acuciantes y que el objetivo que nos hemos puesto es que en cuestión de varios meses sean inferiores a seis meses y nos hemos puesto el objetivo de intentar que las licencias en Arrecife estén en torno a los tres meses Claro, porque desde luego es una gran noticia por eso que está comentando el tema de la crisis habitacional y que cuando llegan es importante lo hemos dicho muchísimas veces, esa colaboración público-privada y que precisamente porque una cosa es cuando llegan que también lo estamos viendo desde el gobierno de Canarias o desde el propio ayuntamiento y demás para realizar, para construir esas viviendas pero claro, ya conocemos que desde el sector privado inevitablemente, ojalá no fuese así, pero es todo mucho más ágil no hay tanto papeleo, no hay tanta burocracia a la hora de la construcción de las viviendas en sí Sí, así es, normalmente cuando se ejecuta o se inicia una obra de manera privada es normalmente mucho más rápido y más ágil en todo el proceso ya no solo el proceso constructivo, de construcción, sino todo el proceso administrativo normalmente, por desgracia, las iniciativas privadas suelen ser más ágiles que las iniciativas públicas, por otro lado, además de estas viviendas pues también, como bien saben, estamos construyendo, no nosotros, sino desde el gobierno de Canarias a raíz de un suelo que se le cedió por parte del Ayuntamiento de Arrecife eso sí, 200 nuevas viviendas en el barrio Maneje y otras 64 que vendrán en la calle Triana sabemos que no son todas las viviendas que deberían haberse construido o que Arrecife necesita en cuanto a viviendas en materia social pero bueno, es un avance, es un empujón y como decía, pues todas estas licencias que estamos dando semana sí, semana no, en las juntas de gobierno pues también es un pequeño balón de oxígeno y un pequeño impulso a paliar el problema habitacional que tenemos en la capital Es que justamente eso iba a comentar, que son pasos y están bien darlos pero que estudio tienen ustedes, Maceo, que escenario hay en la capital, en la isla porque a veces una, como vive en la otra punta, por mucho que seamos una isla pequeñita no percibe realmente sino lo que está en su zona En el caso de la capital de Lanzarote, en Arrecife, en Maceo, queda mucho por hacer ¿Qué es lo que ocurre con el tema de la crisis habitacional? Más allá, insisto, de los pasos que ya se están dando Pues sí, queda, como bien dice Paola, queda mucho por hacer El otro día nos metíamos en un portal inmobiliario online y estábamos viendo que había siete pisos en alquiler en Arrecife y a precios desorbitados, precios que una familia con dos sueldos difícilmente puede costearse y es un problema real e importantísimo al que desde el Ayuntamiento es verdad que las competencias que tenemos son limitadas más allá de ceder suelo, como hemos hecho, y de agilizar trámites de licencias para promociones de viviendas o para construcción de viviendas unifamiliares que aquella familia que tenga su parcelita y su terrenito quiera construirse más allá de eso tenemos pocas competencias, también desde el Gobierno de Canarias desde que ha entrado este nuevo Gobierno se han estado dando pasos en esa línea se preparaba el anteproyecto de ley en cuanto a la vivienda vacacional para regular y limitar la vivienda vacacional de manera que aquellas viviendas vacacionales que se estaban destinando a este uso y no tenían por qué destinarse a este uso pasen a ser al mercado inmobiliario de manera que haya más oferta y los precios bajen y por otro lado el decreto de emergencia habitacional que sacaba el Gobierno de Canarias que permitía entre otras cosas la reconversión de locales a viviendas y la construcción de viviendas en algunos suelos rústicos como un ordinario con esa clasificación de manera que podamos intentar aminorar el problema que tenemos con la vivienda en Canarias y que en Arrecife nos afecta de una manera brutal Claro, es que el problema es ese o no hay vivienda o lo poco que hay como bien acabas de mencionar y se ve en las páginas de alquileres son a precios que difícilmente podemos permitirlo a pesar de tener un empleo que ese es el problema hasta ahí que realmente a pesar de estar trabajando no puedas permitirte vivir de alquiler en este caso Hablabas antes de más y hoy pasamos a otro tema de ceder suelo y claro, me viene a la mente, te quería preguntar por el tema del Palacio de Congreso que creo recordar que está más o menos, que eso ya se ha dicho es lo de la sesión de suelo para este Palacio de Congreso pero ya sabes que aquí la gente poco se cree hasta que no lo ve debido precisamente a lo que ya hemos visto con el anuncio de este tema en anteriores años ¿Realmente podemos decir que va a ser una realidad en la isla de Lanzarote el Palacio de Congreso? Sí, va a ser una realidad, es verdad que ahora mismo la pelota no está en el tejado del Ayuntamiento nosotros ya hemos terminado con el trámite que teníamos que cumplir para que se pudiera desarrollar el Palacio de Congreso es verdad que llevábamos muchos años escuchando igual que la sesión del suelo del Palacio de Congreso el catálogo de patrimonio de Recife, el plan supletorio de Recife parece que es el cuento del lobo que nunca termina de llegar pero este gobierno sí que se ha puesto manos a la obra ahora sí que se ha puesto a trabajar para dar los pasos y para más allá de esos anuncios vacíos que hacían otros partidos como el Partido Socialista que nunca llegaban nosotros sí que anunciar las cosas con documentación y con hechos nosotros desde que yo entré a estar al frente del área de urbanismo a finales de octubre, principios de noviembre pues arrancábamos con la segregación de la parcela en la que iba a estar ubicado el Palacio de Congreso se terminó de segregar la parcela, se tuvo que escribir la parcela y por fin se pudo ceder al gobierno, al Cabildo Insular de Lanzarote y ahora ya está en manos del Cabildo Insular de Lanzarote que está adaptando el proyecto que tenían, que ya estaba bastante desfasado están adaptándolo a la nueva normativa y al suelo que se les ha cedido y en cuestión de poco tiempo espero deberían tener el proyecto culminado y poder licitarlo Bueno, pues esperemos que sea así se entiende evidentemente como bien acabas de mencionar que la gente hasta que no lo ve no lo cree porque como estamos comentando es un anuncio que lleva ya muchísimo tiempo sobre la mesa esperemos que sea así, evidentemente que sea una realidad Hablabas del catálogo de patrimonio creo que todos estaremos de acuerdo en que sin duda el patrimonio ha sido un tema de debate y de polémica también durante muchísimo tiempo en la ciudad de Arrecife entre otras cosas precisamente por eso, por no contar con un catálogo de patrimonio ¿En qué circunstancia está este catálogo, Maciud? Pues efectivamente, también cuando en finales de octubre me ponían al frente del área de urbanismo pues era otro de los puntos importantes, de las líneas de trabajo importantes que teníamos en el área Nos encontrábamos con un catálogo que no estaba consensuado con el área de patrimonio del Cabildo Insular de Lanzarote de manera que nunca iba a poder salir adelante pues es preceptivo y vinculante el informe que haga el área de patrimonio del Cabildo Pues empezamos a trabajar, a tener reuniones a tres bandas entre SPLAN, que es el equipo técnico redactor del catálogo el área de patrimonio del Cabildo y la oficina técnica, los técnicos de la oficina técnica de manera que, bueno, pues el Cabildo preparaba unas propuestas Arrecife tenía su propuesta y al final se llegó a un consenso en el que hay 220 inmuebles De estos 220 inmuebles que se proponen ahora para el inicio de la aprobación de la evaluación ambiental pues muchos están en un estado lamentable Es verdad que, como tú bien decías, Paola el patrimonio de Arrecife cada vez está peor y por eso mismo, porque si los propietarios tienen esa inseguridad jurídica que no saben lo que pueden hacer o lo que se puede llevar a cabo que obras de rehabilitación o obra nueva se pueden realizar sobre un inmueble porque no tienen esa seguridad, no tienen un instrumento de ordenación como lo es un catálogo, donde les diga pues usted únicamente tiene protegida la fallada, la primera crujía puede realizar este tipo de acciones en su inmueble o no pues esto lo que ha llevado es a una parálisis total en cuanto a las licencias y a las obras en estos inmuebles y estamos en la situación que estamos Primer paso, antes de aprobar inicialmente un catálogo es la aprobación inicial de la evaluación ambiental es decir, arrancar con el trámite ambiental y eso es lo que ya tenemos propuesto para pleno al pleno del próximo viernes, día 28 arrancaremos con el trámite de evaluación ambiental una vez culminado, que es el simplificado es algo más sencillo que el ordinario arrancaríamos con la aprobación inicial por una vez, creo que en la historia con un catálogo que tiene el visto bueno del área de patrimonio del Cabildo, que tiene el visto bueno de Desplan que tiene el visto bueno de la oficina técnica municipal entonces esperemos que pueda prosperar y que por fin tengamos un catálogo donde se regule y un catálogo actualizado a la realidad de Arrecife donde aparezcan todos los inmuebles y con qué grado de protección tenga cada uno de manera que los propietarios se animen a rehabilitar estos inmuebles no solo con un catálogo, tenemos claro que se va a rehabilitar y a mejorar el patrimonio de Arrecife, pero aparejado a este catálogo tenemos otra serie de medidas en paralelo que esperamos que fomenten, que incentiven la rehabilitación estamos trabajando en una ordenanza estética en base al Biocrit, una ordenanza estética de falladas en base al documento Biocrit que se aprobó en el Cabildo en el área de la reserva de la biosfera por unanimidad el Biocrit viene a ser, para el que no lo conozca es un documento de análisis crítico del paisaje de Lanzarote y lo que se están haciendo desde todos los ayuntamientos es ir en consonancia hacia ese Biocrit muchas veces veíamos o vemos que Arrecife se ha quedado como un poco descolgado de Lanzarote que los pueblitos sí que mantienen la idiosincrasia y la singularidad del paisaje de Lanzarote pero Arrecife se ha quedado un poco al margen con esta ordenanza conseguiremos regular los colores de las falladas los colores de las carpinterías de manera que podamos tener un paisaje más homogéneo en toda Lanzarote por otro lado, la ordenanza estética estamos trabajando en una línea de subvenciones también para aquellos que se decidan o que quieran dar el paso a rehabilitar su inmueble catalogado pues que puedan hacerlo con un incentivo fiscal en este caso un incentivo económico que por parte del ayuntamiento vamos a lanzar una línea de subvenciones para rehabilitar el patrimonio vamos a continuar también una vez que arranquemos con la aprobación inicial del catálogo con charlas formativas también por técnicos especialistas por técnicos del cabildo por técnicos municipales también, donde se les asesore y se les explique a los propietarios pues qué significa que su inmueble esté catalogado en qué condiciones y bueno, se les acompañe durante el proceso para aquellos que quieran catalogarlo queremos volver a recuperar también los premios a la rehabilitación de patrimonio que creo que también es otro incentivo otro atractivo para aquellos que quieran rehabilitar su inmueble y bueno, creo que una vez que vayamos en esta línea con un catálogo aprobado y con todas estas medidas funcionando pues esperamos que poco a poco el patrimonio de Recife vaya mejorando desde luego son muchas medidas y con el tema de los propietarios yo lo veo normal vamos, al final los propietarios también dirán oye, es que tú me refiero a la administración eres quien ha permitido o quien ha dejado de permitir que yo durante tantos años pueda hacer nada en ese bien en ese inmueble porque precisamente no sé lo que tengo que hacer no sé qué puedo hacer y porque al final pues ha quedado en el estado en el que ha quedado lo cual ha aumentado y aumenta lógicamente la cuantía de lo que yo tengo que invertir en ese inmueble yo es que te he escuchado hablar más y con todo este tema claro, da la sensación yo imagino que a quien nos esté escuchando también que con temas tan importantes como vivienda que hemos hablado cesión de suelo patrimonio en fin yo no sé de quién es la culpa ni de quién no desde luego pero es que al final me estás pintando como que todo lo que ha estado paralizado ha sido por tema político únicamente ¿esto es así o realmente es complicado avanzar en estos aspectos? a ver, cualquier tema de urbanismo o cualquier tema tan técnico que conlleva una serie de informes cada expediente en la oficina técnica pues es muy complejo eso es verdad requiere cada vez más nosotros mismos lo complicamos desde la administración somos quienes lo complicamos cada vez más complicamos pues por seguridad jurídica por seguridad de los técnicos por nuevas normativas por nuevas leyes complicamos más los trámites ya tener acceso a una licencia o a cualquier otro trámite administrativo es cada vez más complejo de lo que lo era antes y esa es una parte luego por otro lado por supuesto que también están las riñas políticas el politiqueo y el que por intereses partidistas pues se bloqueen algunos proyectos o algunas gestiones que bueno que deja mucho que desear de la clase política en ese sentido y bueno nosotros creo que el catálogo en este caso por ejemplo es una medida que no es una medida popular es una medida que lo más sencillo para este gobierno hubiera sido dejarlo en el cajón y que venga el siguiente y que lo apruebe y que se las apañe y bueno y no nos metemos en este fregado pero creo que es algo aunque sea impopular porque es verdad que se ha demonizado la figura de protección de estar incluido en un catálogo los vecinos cuando les hemos enviado las cartas a aquellos que están propuestos para el catálogo vienen a mi despacho y me dicen pero me vas a catalogar la casa no voy a poder hacer nada no, no es así debemos verlo yo creo que lo tenemos que intentar darle la vuelta y hacerlo ver de otra manera tener una casa catalogada quiere decir que tu inmueble contiene valores que es un inmueble interesante que va a tener ciertos incentivos fiscales y que bueno que vas a tener todo el apoyo de la administración por lo menos en este caso desde el área de oficina técnica de arrecife que te vamos a acompañar y te vamos a ayudar en la rehabilitación del patrimonio si no no hay otra no hay otra manera de conseguirlo y como les decía pues son medidas impopulares pero yo creo que hay que tener un poco de altura de miras y dejar a un lado los colores políticos y los intereses políticos con cuestiones tan importantes en otras cuestiones pues bueno allá cada uno y cada cual pero yo creo que con cuestiones tan importantes como el patrimonio de una ciudad como el desarrollo de una ciudad tenemos que tener altura de miras en ese sentido estoy totalmente de acuerdo decías lo de los propietarios que iban al despacho tocados en la puerta diciendo a ver qué va a ocurrir claro es que precisamente es eso es que hemos demonizado la figura digamos el concepto de patrimonio cuando debería ser todo lo contrario pero es así porque al final lo que hemos visto es inmuebles cayéndose a trozos prácticamente precisamente por eso por no actuar entonces entiendo perfectamente en este caso a los propietarios otro asunto el plan subretorio es que es verdad es que es así todos los asuntos que estamos comentando llevan atascados muchísimo tiempo y en cada una de las entrevistas insistimos en lo mismo yo recuerdo que creo que fue Echede y Eugenio el que me comentó hace ya no en las últimas entrevistas hace ya bastante bastante tiempo que según entraran a gobernar sería una de las prioridades en la agenda política y que de hecho si no se actuaba con rapidez incluso se pensaban ustedes en rescatarlo a ver qué es lo que ocurriría ¿hay avances también en el plan subretorio por fin de una vez por todas? Sí, pues así es el objetivo o la prioridad número uno de este gobierno yo creo por lo menos en este año en este ejercicio y desde luego de este concejal y del área de urbanismo es importantísimo que consigamos actualizar las normas urbanísticas del municipio estamos trabajando para quien no lo sepa con un plan general del año 91 que sufrió una adaptación básica en el año 2004 y eso es lo que tenemos estamos trabajando con esa normativa y con esa ordenación y es más que necesario la aprobación de un plan subretorio pues como bien comentábamos antes por una cosa o por otra por cuestiones políticas o quizás por falta de ganas o de voluntad no lo sé esto no salió adelante cuando yo entraba a dirigir el área pues pedía lógicamente toda la información y el estado en el que estaba el documento el partido socialista no sé con qué intenciones hizo cambios en el documento desde la viceconsejería de política territorial que no eran buenos para el municipio en el sentido de que le aumentaban los grados de protección a los diseminados y ascribían suelos a unos sectores con otros de manera que no se iban a desarrollar es uno de los puntos importantes que sí que contempla ahora este documento hemos venido trabajando en muchas reuniones y comisiones de seguimiento creo que esta semana falta por agendar pero creo que esta semana tendremos espero que la última y podamos decir en cuestión de pocos meses que nos vamos a una aprobación inicial del subletorio pues por una cuestión de seriedad y por una cuestión de ética hemos querido analizar en profundidad el documento para saber y tener la certeza de que es el documento que interesa a los vecinos de Arrecife no vamos a engañar a nadie no vamos a hacer un brindis al sol en que un plan subletorio es decir que un plan subletorio es un instrumento de ordenación que va a solucionar todos los problemas de Arrecife porque no es así la idea es una vez que aprobamos este plan subletorio empezar a trabajar en un plan general que sí que podamos hablar de desarrollo de la ciudad y de empezar a hablar de modelo de ciudad como nosotros venimos haciendo desde hace tiempo pero sí es un documento que va a dar junto con el catálogo seguridad jurídica a los propietarios va a quitar las adquisiciones de unos sectores con otros de manera que estos sectores se puedan desarrollar ahora mismo en el planteamiento en el planeamiento en vigor que tenemos hay muchos sectores es decir bolsas de suelos que están sin desarrollar que están adscritas unas a otras y hasta que no se desarrolle una no se puede desarrollar la otra y viceversa y esto ha complicado mucho el desarrollo de Arrecife y de la ciudad de manera que al final pues es una pelota que también lo vemos reflejado en la falta de vivienda y en la falta de desarrollo urbano de la ciudad este documento trae una nueva parcela que también la estamos trabajando en paralelo para que cualquiera de las dos vías que salga antes pues tirar por ahí una nueva parcela sanitaria en el barrio de Argana Alta para el centro de salud de Argana Alta este plan subletorio trae también nuevos espacios libres y parques urbanos por supuesto parques deportivos también quita las adquisiciones como comentábamos ahora le da solución a ciertos diseminados como lo son el camino de Huime que estaba estaba catalogado clasificado como suelo rústico de protección paisajística y le quita ese grado de protección porque está justificado y argumentado en la evaluación ambiental de que por ahí no pasa jable entonces el camino de Huime también queda resuelto en ese aspecto y junto con el diseminado de las vírgenes de Argana pues también incluimos la ordenación pormenorizada del barrio de Tenorio que es de la barria de Tenorio donde está todo el suelo industrial de Arrecife que está de manera alegal sin ordenación todavía pues se ordena pormenorizadamente ese sector con la nueva ley de vivienda en la mano tendríamos que irnos a cualquier suelo que se desarrolle una vez aprobado este plan supletorio tendría que incorporar un 30% de ese suelo en vivienda de carácter social que también es un aspecto a tener en cuenta prevé la ampliación del cementerio el cementerio de San Román que nos estamos quedando ya sin nichos y sin espacio en el cementerio y no podemos ampliarlo porque no el suelo que es contiguo no es apto para eso el plan supletorio también lo lo soluciona como digo soluciona ciertos aspectos importantes en Arrecife pero no es no es la solución a todos los problemas de la ciudad desde luego una vez que si todo sale bien lo tuviéramos aprobado definitivamente tendríamos que irnos a trabajar en un plan general ¿cuándo está previsto demasiado aproximadamente? pues hablar de plazos es complicado pero esperemos que si en la última comisión de seguimiento que la tenemos la tenemos por agendar espero que esta semana está todo tal como debe estar pues quizás en unos meses podríamos irnos a una aprobación inicial cuestión de pocos meses yo entiendo que de miedo porque es verdad que siempre que se dan plazos luego cuando llega el plazo se dice oye pero no no estaba previsto para este mes bueno es complicado pero en cualquier caso entiendo Maseo por lo tanto que en aquellos puntos que desde el ayuntamiento se veían mal o no se veían adecuados en ese plan supletorio quien ha cedido ahora es el gobierno de Canarias no han cedido ustedes sino que ha cedido el gobierno de Canarias si así es a finales del mandato pasado cuando nosotros entrábamos al gobierno por parte de la alcaldesa se le hizo también al gobierno de Canarias varios requerimientos en ese sentido en solucionar estos puntos en los que ahora estábamos de los que ahora estábamos hablando el gobierno de Canarias hizo caso omiso a las indicaciones del ayuntamiento y es ahora cuando se ha cedido en ese sentido y se han incorporado esos cambios que se pedían desde el ayuntamiento claro que yo siempre en estos casos ya nos hemos quedado sin tiempo pero que yo en estos casos siempre digo lo mismo que más allá del punto de vista del político que sabemos quién es quien toma la decisión en todos los temas pero en estos aún más si cabe puesto que son tan delicados y tan importantes siempre hay unos criterios técnicos quiero pensar me imagino si por supuesto cualquier cambio que sea incluido en el documento tiene que estar avalado por informes jurídicos y técnicos además de que estos cambios que digo estuvieron ya fueron aprobados y tenía todos los informes pertinentes sectoriales favorables en el año 2019 a finales del 2019 principio del 2020 no sabemos por qué el gobierno de Canarias a través de la vice consejería de política territorial revirtió esos cambios y volvió a solicitar informes con otros cambios entonces estamos rescatando por así decir el borrador que se hizo en el 2019 además de incorporar ciertas cuestiones como la del cementerio la del centro de salud de Argana en el documento incorporando nuevas realidades que hay que atender luego pues Masión muchísimas gracias se nos queda algún tema en el tintero pero hablaremos en próximas ocasiones gracias por la invitación y a todos ustedes nada no se marchen que enseguida regresamos en tiempo de Tertulia con compañeros periodistas